En un acuerdo de paz, se reunieron en la llanura una tropa cristiana del Fuerte Oeste y otra india del cacique de los Ranqueles. El teniente coronel y el jefe indio, poniendo una tregua, aceptaron como gesto de voluntad invitarse a propias celebraciones. El cacique los invitó primero al casamiento de uno de sus hermanos con la esposa número 12, para que asistieran un grupo de hombres y mujeres del Fuerte. Habiendo acordado esto, a la cual se fue para su lado.